Fuimos de siete a la izquierda, de dos en el cabrero Si te sientes sola, hasta la mujer Hace tiempo que no sé nada, y tanto están los sentimientos Las veces que a mí me besabas, cuando me decías te quiero Y ya no puedo olvidarte, vivir sin ti ya no puedo Solo eres tú y morena, la noche de mi desvelo Fuimos de siete de diciembre a catorce de febrero El sabor de tu boca, labios de caramelo Prométeme que algún día volveremos a vernos Para acabar lo malo y empezar lo bueno Por culpa de mi celo te fui destruyendo Cada paso que dimos no fue suficiente Te juré tantas veces amor por mi abuelo Que al final te marchaste, decidiste, ir y te Rosa blanca del amor eterno Me vuelvo loco pensando en tu cara Sufro en silencio si veo que te pierdo Sigo la luz sueño con tu mirada Siento que no puedes estar sin mí Y que tampoco quieres estar conmigo Se me hace difícil poder ser feliz Los de los fueron mi mayor castigo Si te siento sola, pasaré a buscarte Dime que no te olvidas, que no quieres marcharte Como alguien te haga daño, disparo, no puedo pensarlo El miedo que me causa verte en otros labios Dañado, dolor, sufrimiento Caricia derramando llanto Libua llora pues no vendo nuestros rincones A menor que nunca fuimos pero llevará tatuado mi nombre Fuimos de 7 de diciembre a 14 de febrero El sabor de tu boca, labios de caramelo Prométeme que algún día volveremos a vernos Hay un ángel que te lo dice desde el cielo Quizás sea el tiempo el que hable por nosotros Y los recuerdos no se borren de ti Porque más yo no soy como otro Comprendidos el amor que siento por ti Me gusta despertar contigo mi cama Darte besos, caricia, morena y tana Gritar a cuatro vientos que me enamoraste Cuando no me lo esperabas Me gusta despertar contigo mi cama Darte besos, caricia, morena y tana Gritar a cuatro vientos que me enamoraste Cuando no me lo esperabas Rosa blanca de enamoré de tenernos Me vuelvo loco pensando en tu cara Sufro el silencio si veo que te pierdo Sigo la luz, sueño con tu mirada Siento que no puede estar sin mí Y que tampoco quiere estar conmigo Se me hace difícil poder ser feliz Dos de los fueron mi mayor castigo Si te sientes sola Pasaré a buscarte Dime que no te olvidas Que no quieres marcharte Chalete Dancu' al aire Dancu' al aire Ale lo worké Gracias por ver el video